Hay un poco de sopa en ese pochoclo. ¡Corre Lissana que se te escapa! ¡Correlo! ¿Buscáselo? Yo cuando llegamos acá me asusté un poco. Vamos a probar la tripa, a ver. Buen día gente, ¿cómo van? Espero que estés muy bien ahí. Hoy estamos en Quito, la capital de Ecuador, por primera vez en nuestras vidas. Y la verdad que muchas cosas ya nos están llamando bastante la atención. Estamos caminando ahora por lo que es el centro. Nos vamos hasta el centro histórico a conocer un poco, ¿no es cierto? Acá lo que es realmente la cultura del lugar, la gente, su comida, ¿no? La primera cosa que quiero hacer es encontrar un lugar para comerte salsurro. Nos despertamos y vinimos directo al centro. Ahora, ¿qué venden acá? Buen día señorita, ¿cómo le va? ¿Qué es eso? Salchicha. ¿Salchicha? ¿Salchipapa, señor? Salchicha de Paila se llama, salchapapa es para pollo. Ah, es pollo. Esta es salchicha de Paila. Sí. Porque el celular le van a arrancar en un minuto. Vale, gracias. En esta parte, y allá cuando llega al centro histórico, ahí sí puede estar. Más tranquilo. Che, mirá la cantidad de ropa que venden acá. Qué locura. Oh, oh. Eh. Ay, comida. ¿Te acuerdas que el chico nos dijo encebollado? Sí. Ahí lo tenés. ¿Cuánto está el encebollado? ¿2,50? ¿2,50? Ah. Te van a bañar, Lissana. Señor, una pregunta. Me dijeron que este es uno de los mejores platos de Ecuador. Uno de los más típicos, ¿es verdad? Probálo, probálo. Eh, pruébalo a simple y después le pones limón. Primero así y después con limón. Sí, para las comillas de gusano. Parece curioso que traen esto. Sí. Aquí hay aceite, se gusta aceite, salsa de tomate, mostaza tal vez, o pimienta o sal. Muchas gracias, señor. No lo comas vos porque te va a hacer mal. Ah. Cinco estrellas. Riquísimo, che. Me hace acordar un poco del ceviche, pero cocido. Pero, ¿qué carne? Pecado. Qué rico, qué pobre, Dios. Parece una sopa de ceviche. Oh, wow. ¿Viste? No lo comas más porque te va a hacer mal. Tiene mucho sabor. Eso es algo muy nuevo. Casi no se siente. Agua. Hay un poco de sopa en ese pochoclo. Qué lindo pantalón. Parece lo que tiene un pollo. Sí. Esa es una pregunta. ¿Qué es el color de los tiempos? ¿Hay ropa para ver también? ¿O ustedes nomás la empaquetan? Porque veo que está todo el mundo guardándola. ¿Ya se están yendo? Sí. Ah, ya. Es una serie. ¿Por qué es eso? Es para negocio. Ah, es para negocio. ¿Ya se están yendo? ¿Ya están cerrando? Ah. A las 5 de la mañana. A las 5 porque no es para consumidores finales, es para quien tiene tiendas. Seguro que acá hay ropa muy barata. Lo que a mí me parece, lo más raro es que están dólares estadounidenses. Es muy loco venir a un país latino y que la moneda sea el dólar. Pagas todo con dólares. Muy linda su ropa, señorita. Está moviendo. Muy bonita. ¿Por 10? Todo por 10. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, un poncho. 12 dólares. Lindo. Porque me parece que pronto lo vamos a necesitar porque tenemos un plan de viaje que... O sea, son como tiendas que venden ropa acá. ¿Recuerdas Colombia? Sí. Aquí también. Es verdad. Oh, Mateo. ¿Ves? Uno así. ¿Te pensarías? No estoy segura de eso. Te quedaría lindo, mi amor. Yo te apoyo. No, yo no pasé por aquí. No, yo no pasé por aquí. ¿Estás hablando ahí o vos estás mirando? ¿El centro histórico para dónde queda? Para abajo. ¿Para la izquierda? No, si se metiera a la izquierda, dos cuadras. ¿Un padre? Dos cuadras. Gracias, hermano. A mi padre. Señorita, eso es igual a igual. ¿Cómo lo venden? ¿De la unidad? Con sándwich. Con pancito. ¿Con un padre? ¿Eso cuesta? 1,25. Bueno. Mi abuela los hacía igual a igual. Siempre así como una composta. Mirá, voy a pagar con una moneda de 50 centavos de Ecuador y una de un dólar. Pero eso también era dólar, ¿no? Claro. Se mezcla el gustito de lo dulce con lo salado. Espectacular. Bueno. Bueno, ¿viste? Sí. Dulce y suave. Un poco como cuando la uva se seca. Pasa de uva. Eso. ¿Por qué esto es todo muy chato? Helado de michelada. Ah, bueno. Qué rico que debe ser. ¿Será que es cerveza? No sé. ¿Una placita? No, Mateo, granizado. No me diga. ¿Eres uno? Sí. Buenos días, mi hermano. ¿Cómo le va? Un buen depuesto, el granizado. Ah, ¿no se puede? No pueden vender en este lugar, pero ya lo bendita es que se le da. Ah, bueno. Correlo, Elisana, que se te escapa. Correlo. Buen día, Bessi. ¿Cuánto está el granizado? ¿Uno? Bueno. Este es de fresa, vainilla, chicle y menta. ¿Fresa con vainilla, Elisana? Sí, bueno. Bueno, fresa y vainilla. Dame. ¿Te vas a comer todo eso, mi amor? A ellos también solían decirle raspadilla, me parece. Puede ser. Sí, aquí le llamamos granizado. Muchas gracias. Gracias a veces y Dios me los bendiga. Hasta luego. Chao. A ver, mi amor. ¿Cómo se come? Tienes que chupar. No viene nada. ¿Está bueno? Muy rico. Sano no es. Por el colorante, digo, ¿no? Claro. Porque es bien vibrante, pero sí es delicioso. ¿Puedo probarlo, mi amor? No. Parece helado. Pero la textura es diferente. Mmm, qué rico que es. Es re dulce, pero es helado al mismo tiempo. Hola, Bessi. ¿Qué es eso? Carne. ¿Pero cómo? ¿Carne como en pedazos, sí? Sí, chiquito pedazo cortado. ¿Cómo se llama eso? Bofe. ¿Bofe? Menudo de rete, baja. ¿Cuánto cuesta a veces? Un dólar. A ver, me pruebo uno. ¿No está el cuento de las monedas? Todavía no sé de cuánto vale. Acá dice quarter, dólar. Quarter sería... ¿Veinticinco? Veinticinco. Ah, la pone así en una bolsita. Sí, sí, para que vaya comiendo. Bueno. Rico. Y bonito. Y bonito también con el suelo. Parece hígado. Mirá. Es una carne fuerte y con el ají le da como un gustito especial. Es como comerse un hígado, pero está como hervido. Entonces, la gente que le gusta mucho la culinaria de carne... Prueben lo que vale la pena. Hay muchas cosas que me recuerdan de Perú. O sea, nosotros fuimos a Perú primero. Pero si fuera al revés, sería que Perú recuerde a Ecuador, ¿no? Así que lo que quiero decir es que las culturas son similares. Pero ya vimos muchas comidas en la calle que son diferentes. Acá la... Como la plaza de armas, diría. ¿Qué sana? Tengo ganas de subir hasta aquí el Ángel. Porque dicen que se puede ver los dos lados de la ciudad. El norte y el sur. ¿Pero crees primero la...? Pero primero vamos al centro. Y después lo vimos. Jugo de coco, naranja, tamarindo y limón. Ah, son separados. Yo pensé que todos juntos. Nada, me equivoqué. Propiamente, Lizana. ¿Qué? Qué belleza. Ahí está, Lizana. Ponete ahí. Sufla como un viento. ¿Qué mirás, Lizana, y vos? Nada. No, 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 no. Un minuto que la saco de vista y ya está mirándolos con salcillos. ¡Qué cosa! Ceviche de camarón mixto 3,90. Ceviche con fritas 3,15. Ceviche básico 2. Sí, están buenos los precios, ¿no? Mirá, Lizana, te quiere dar un globo. No tengo nada por él. ¿Buscaste, Lola? Ah. Ahí está, ven a te lo da, mi amor. Ven a te lo da. Ahí está. Muy bien. Llevalo, mi amor. ¿De dónde lo pones? No sé. No, vos no, Malizana. Yo no quería el globo. Farmacia. ¿Viste que la bandera de Ecuador es parecida con la de Colombia y con la de Venezuela? Sí. Tienen los mismos colores. Una tiene un escudo en el medio, la otra no tiene nada. Sigo pensando qué hacer con esto. Te voy a dar el desafío, Lizana, de que se lo regales a alguien. A un niño. ¡Wow, Lizana! Ah, ahí está la bandera. Mirá, tiene un escudo en el medio, mi amor. Che, ¿qué lugar es este? Qué hermosura. Bueno, mira cómo disfrutas. Me encantó ver frosas porque es muy así, verde. Hermoso. ¿Viste que es re silencioso acá? O sea, en Ecuador los autos nos tocan porcina casi. Entonces es como más silencioso el país. Ahí puedes limparte el zapato. Necesito, mirá cómo estoy. Y yo, después del barro, ya no se nota tanto, pero... Los tuyos están mejores que los míos y esos que los míos son negros. Imagínate la mugre que tengo. Me costó sacar el barro. No importaba cuánto agua le echaba, siguió saliendo barro. Parece una casa de lujo, ¿viste? Esa es la estatua de la independencia. Nosotros nos estamos quedando dormiendo en un cocksurfer, un chico que es de acá de Ecuador. Y nos contó un poco la historia. Y bueno, él que me explicó que es la estatua de la independencia y muy bonita la verdad. Mateo Fashion, no sabía que tenés una tienda. Claro, ya la abrí hace años que la tengo ahí. Tengo que cambiar la vidriera nomás porque la gorra esa ya se salió de moda. Poner unas gorras nuevas, la nueva colección. Es Jesucristo tallado en madera. Qué cacho de puertas, ahí, pero no. Todo tallado. Acá todo es antiguo, colonial, es hermoso. Y me llamó la atención la calle está tan limpia que puede pasar la lengua que no se está ensuciando. Hacelo. No, no, no. ¿Qué es pan de agua? Es un páncono servido con un vaso de agua. Me parece. Me pareció terrible la subida para llegar hasta la catedral, ¿eh? Sí. Mira. Los balcones parecen Nápoles. Recuerda Italia. Casi llegamos. La vecchia señora, cacho. Te planto un esquiafo, ¿eh? Che, quieto. Con nuestros desaparecidos y un minuto de silencio, toda una vida de resistencia. Verdad, justicia y memoria. Cada 24 desaparece una persona en el país. 51% mujeres, 47% hombres. Wow. Tendríamos que agarrarlo eso un día, ¿eh? Daría bueno, ¿eh? Pero normalmente cuestan un pesito que sale más caro que andar a pie. Nadie. Nadie me saludó. Siempre te quería decir, te amo enfrente de la isla y estoy en Ecuador. Es cierto. Creo que llegó el lóbulo. Ah. Sí, puedes tomar cerveza. ¿Qué estás haciendo? Ah, estaba alongando una rodilla. Y me dolían las rodillas, chico. Qué mejor. Ah, cómo mueve. Buah, no, man. Parece que me encabaron a chicotazo toda la noche. Me pareció interesante que pusieron música de fiesta ahí enfrente de la iglesia. Viste, porque acá la gente es muy alegre. Panteón Nacional de Jefes de Estado. Ahí deben estar enterrados todos los jefes de Estado de acá de Ecuador. La gente importante. Buah. Porque es un panteón. Mirá lo que hace, mirá lo que hace. Me escapan las medias. Mirá, mirá. Ahora bajamos y subimos ahí. O sea, queremos intentar ir hasta ahí arriba. Para ver los dos lados de la ciudad. Antes que Lizana se enoje conmigo y se entere, voy a probar. Pero yo estoy filmando. Ya me enteré. Cerveza Pilsener. Orgullo ecuatoriano. De 1903. Yo no es que tomo cerveza porque quiera. Porque yo no quiero hacer enojar a Lizana, que la amo mucho. La tomo, ¿sabes por qué Lizana? Porque por una cuestión de respeto a cada país que visite. Y como vine a Ecuador, digo, tengo que probar la de Ecuador. Muy buena, che. Es más espesa parece. Tiene bastante cebada. Me gustó. Llegamos al Virgen. Pero con taxi porque vimos la subida y uy. Y vamos a demorar todo el día para subir nomás. Sí. Y más todo el otro día para bajar. Y Lizana dijo, no puedo, Mateo, no puedo. Llamemos al taxi. A mí me pareció curioso que hay muchos perros. ¿Vamos a verlo? Sí. Wow. Qué linda, ¿viste? Y vista también. Mirá, Lizana, ya puede empezar tu canito. Mira, la cabeta. Qué linda es. Sí. Acá donde se separa la parte sur de la parte norte de la ciudad. Sí, ahí es norte. Señor, ¿eh? Así que dicen que la Virgen da con la cara hacia el norte. Y la espalda hacia el sur. Eso fue construido así. Ah, ahí nomás. ¿O hay teorías? Ahí sí nos vemos que estamos pensando en la teoría. Pensando en el norte. Porque dicen que estás viendo a la ciudad. Ah, cuando están en el árbol. Eso sí, porque antes la ciudad solo era esta parte del centro histórico. El centro de Quito. Y acá no había nada. Era así en la afimma. Ah, ok, ok. Y después ya se construyó para los nuevos. Entonces ya la ciudad creció más al norte y también al sur. También así al sur. Pero el centro era Quito antes, no, Quito antiguo. Quito antiguo era así. El centro aquí. Ya apuntamos al norte. Está apuntando al norte. Eso sí es. Esa es la verdad. Sí, es la verdad. Ahí se ve el centro. Ahí los edificios altos. Qué linda que es la ciudad. ¿Viste el sana? Sí. Me pareció muy colorido. Bien estructura. Ay, ay, ay. Arra, arra, ay. Ay, chachay. En esto decimos ay, ay, ay. Porque es como dual. Y hay otro cuando pasa alguna cosa. ¿Cómo era la palabra, Lizana? Chuta. Chuta. Pero acá no hablan quechua. Porque quechua es de Perú. Hablan quichua. ¿Y esto? ¿Quién vive ahí? Mira. ¿Qué será que hay? Seguramente los perros hicieron esas cosas. Vamos a ver el otro lado de la ciudad. A ti te puedo decir ñaño o ñañito, ¿no es cierto? Aquí en el cuaderno decimos ñaño. ¿A los amigos? O a los hermanos. Primero me toca ser amigo para después decirte ñaño. Claro. Porque, digamos, si tú vienes de Puyo, digamos, a Caquito, y no conoces a nadie, vas a una tienda o a cualquier lugar, preguntas, y te lees a ellos. Buenos días, Bessi, así. Nos tratamos como vecinos. Buenos días, Bessi, ¿cómo le va? Gracias, hermano. ¿Qué son youtubers? ¿Qué son youtubers? Sí. Suscríbanse al canal. De Mateo y Lizana. De Mateo y Lizana. Gracias, vecinos. Muy buena. ¿Cómo te llamás? Numa. ¿Numa? Qué lindo nombre. Sí, mirá la remedia de Ecuador, Lizana. Ay, me encanta la remedia de la selección. Mirá. Qué hermoso. Yo visité la mitad del mundo. ¿Todavía no? Sí, pero vamos a ir Lizana. Sí. Porque yo quiero poner el huevo ahí. Que se pare. ¿Cuánto cuesta, señorita? 12 dólares. 12. Qué lindo. Aprendí algunas palabras en quichu. Ñanita. Arrayayá. ¿Te vas a comer? Arrayayá cuando hace frío. Achachay. Achachay. Arrayay. Arrayay. Arrayay es como está quemando. Caliente. Caliente. Ah, claro. Todavía me confunde. Pero Ñanita es hermano. Ñanito, Ñanita, Bessi. Con chichu es muy difícil. Es muy difícil. Pero tiene cuatro vocales nomás, ¿no? De una palabra ustedes pueden sacar como diez palabras. Solo de una. Ahí está Lizana. Tú fui, mirá. Oh, qué hermoso este. Tiene los ojos celestes. Tiene ojos azules. Mirá. Qué hermoso. Wow. Tiene los ojos lindos como vos, mi amor. Gracias. Pipa de la paz, le dice. No. Acá no le dicen así. Mira el cuy. Yo le digo de la paz porque escuché una vez pipa de la paz y me quedó en la cabeza. Pero no sé de dónde salió eso. Vista el maíz es pero enorme. Y lo quiero probar ese maíz, Lizana. Nunca probé un maíz tan grande. Vemos a la vista y probamos. Qué hermosura. Qué hermosa. Qué raza es. Se llama Play, se ve. American Bull. ¿Bitbull? American Bull. American Bull. ¿Son esto que cuando vienen grandes da miedo? Sí, esa no crece mucho. Esa es pequeña. Ah. Oh. Mirá, mirá, mirá. EBB todavía. EBB. EBB. Es bebecita. Claro. Pobrecita. ¿Será que es ese volcán ahí? Creo que es ahí, Lizana. Muy bueno. Es grande la ciudad, ¿eh? Es, es grande. Esta es la parte sur de la ciudad. Mirá cómo las casitas están todas pintadas, Lizana. Sí. Qué lindo. Hola. 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 ¿Cuánto cuesta eso? Dos dólares. Sin mayonesas. ¿Son los quesitos? Sí. Esos le dicen... ¿Anticulso? Anticulso. No. Los pinchos. Ah, los pinchos. Pincho. Pincho, ¿viste, mi amor? ¿Ya comiste un choclo así en tu vida, Lizana? En México, pero era ya todo cortado así, en un botecito. Sí. Mmm, yum, yum, yum. Es muy rico, Che. Con un poco de agua. ¿Cuál va? ¿Viste qué grande que es? Oh, man. ¿Qué fue lo que te llamó más atención de Ecuador, Lizana? ¿Está ahora? ¿Está ahora? ¿Está ahora? Me sigue confundiendo. ¿Por qué? Mira. Vimos a cambiar dinero y le dije a la mujer, con toda mi ignorancia, obviamente. Señora, ¿me da peso ecuatoriano? Y me dice, no, señora, acá tenemos dólares. O sea, esto es Estados Unidos, pero estamos en Ecuador. O sea, me sigue confundiendo porque es como que, ¿qué? Yo tampoco sabía, pero me comentó nuestro amigo que en el 2001, 2000, la economía de Ecuador estaba muy difícil y pusieron el dólar para equilibrar las cosas y funcionó. El dinero de acá era el sucre, no el peso ecuatoriano. Ese es Mateo, le pido perdón a todos los seguidores por mi bruta ignorancia. Bueno, ahora la cuestión es cómo empujarse. Porque yo vi un autobús cuando comíamos. Mira el autobús. Ahí viene. Hola, ¿ves? ¿Vas bajando? ¿Vos me sabí? Yo cuando llegamos acá y vi que era dólar, me asusté un poco. Porque digo, pucha, debe ser todo re caro, ¿no? Dólar, ¿ves? En la cabeza me ya se me vino de caro, no sé por qué. Pero después entramos al aeropuerto, salimos del aeropuerto, agarramos el autobús. Un dólar. Pasa que más barato del aeropuerto a la ciudad que ya pagué, desde que empezamos a viajar, ¿no, mi amor? Ahora estamos caminando acá por el centro, que es el centro histórico. Normalmente, en el centro histórico, las cosas son más caras porque es para los turistas. Un almuerzo, 2,50. No estoy jodiendo, gente, se los voy a mostrar. Un dólar, comida en la calle, por todos lados. Uno por ahí se asusta, ¿viste? Por las ideas que tiene en la cabeza, pero cuando vas a conocer, nada que ver. Por eso es lindo ir y ver con sus ojos y meterse en los lugares que son turísticos y los que no son turísticos. Para ver la vida, la cultura real y comer comida buena también. Y ahora estamos buscando un café porque me antojo algo dulce. Primera vez que en Latinoamérica veo cajeros automáticos abiertos en la calle. Tal vez acá en Ecuador es más seguro, entonces, el país. Se ve muchas familias, muchos niños, muchas chicas andando solas a alta hora de la noche también. Llama la atención todo eso. Sorprende, sorprende Ecuador. Tengo el sentimiento que acá la gente es un poco más introvertida, más tímida que en otros países que estuvimos por Latinoamérica. Pero no significa que si te pones a charlar no te van a empezar a hablar y ayudarte y contarte una buena historia o ser muy agradable. Podés tener la impresión que son un poquito más reservados al inicio, pero enseguida se abren y son re cálidos y re amorosos. No sé, déjenme ustedes en los comentarios, gente, que los que son de acá de Ecuador, si estoy muy equivocado o es más o menos así como lo digo. Miren acá los precios un poco. Combo 4, pollo asado, ensalada, papas fritas, arroz, gaseoso, por 3 dólares. 3 dólares, 2 con 50. 2, salchipapa. 2, más barato todavía, salchipapa, ensalada y gaseoso. Y viene con ensalada. Eso se debe rico, 4. 4. 4, 4. O sea, lo máximo que va a gastar para comer, 4 dólares por persona, como mucho. Ya pasamos esa tienda tres veces y cada vez me enamoro más de ese outfit. Qué elegante. Todo ese outfit de Instagram te va a costar 30, bastante. Más de 100 dólares. Más de 100 dólares, pero... Hermoso. Se ve muy bueno. Tipo elegante, llamativo y lindo. Hermoso. Mirá cómo te traen el café acá. Ahora estoy muy confundido porque... ¿Cómo sería? A ver si tipo el agua está caliente y se le tira el café. Ajá, se le tira el cafecito y... Qué bueno. La primera vez que lo veo así. En mi vida. ¿Y esto qué sería? Como café puro. Ajá, es una insercia de café. ¿Ese café de qué país es? De aquí. Ah, ¿de acá? Sí. De la costa. ¿De la costa? Creo que voy a... Es que... Mirá, 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 mirála, 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 mirála. Mirá, 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 mirá. A ver, probá el café de acá a ver qué te parece. ¿Me parece suave? ¿O será que tengo que poner más? Pará, a ver. ¿Se puede tomar puro? Todavía no viene. Tampoco. Ahora sí. Parece un licor. Muy diferente. Licor de café parece. Gente, acá estamos con Joan, nuestro amigo acá de Quito, Ecuador, que nos recibió en su casa. Y yo estaba muy curioso para ver cómo era la moneda de antes, el sucre. Sí, el sucre. Así que... Desde el año 2000 empezamos a usar el dólar americano. Antes usábamos esto. Estos son 100 sucres. Creo que llegamos a tener hasta un billete de 20 mil o de 50 mil. Entonces, en el 2000 de la noche a la mañana nos hicieron ese cambio de moneda y pasó a costar un dólar de 5 mil sucres a 25 mil. Fue una locura. Mucha gente perdió su dinero, pero bueno, es lo que tenemos ahora. Estamos de tarde con el dólar. Joan, ¿sabes que cuando lo vi así me pensé que eran dólares? Sí, es similar. Es un poco parecido. Sí. Fíjate, un poquito. Porque otros países que visitamos los pesos son muy coloridos. Y como que los billetes son más pequeños en otras partes de aquí. En verdad tiene la... Creo que la misma. ¿Tiene un tamaño? Yo. ¿Sí? Igualito. Sí. Parecido para el recuerdo. Bueno, vimos lo que. Encontramos sucre. Yo me quería sacar las ganas de ver uno y lo vimos. ¿A dónde estamos? Estamos centro norte de la ciudad. Bueno, es el parque de las tripas. ¿Le conocen? ¿El parque de las tripas? Sí, porque aquí tienes un montón de lugares que venden en tripas miski. Es una palabra quechua. Ah. Y es comida. Famoso, popular por la comida. Barata, rica. Mira, un montón de gente. Y eso que es un día entre semana. Esto, los fines de semana, a reventar. ¿Qué es lo que más sale acá? La tripa miski, obviamente. Yo si no probas, nada. Hay que ver quién nos convence. Dale, vamos. Arroz, boca y ensalada por acá arriba. Claro que sufrimiento. Los cansaditos de las blanestas. Pichos de cargas. Mira la cara de Lizana. ¿Qué? Lizana le tiene miedo a las tripas. Vengan, 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 quince de caseritos. ¿Qué? Es un parque de cargas. Un parque de cargas. Un parque de cargas. Un parque de cargas. Son con queso. También. Por el azúcar. No sé qué estoy pidiendo, pero... Isabel, estás pidiendo arroz con guata y pollo. ¿Guata qué? ¿Qué? ¿Por qué tenés? Probalo mi amor, es guatita. Guata es el estómago del animal. Gracias. Vamos a probar la tripa, a ver. Si Mateo hace esa carita, significa que le gustó. Es buenísimo. Pero a mí me gusta mucho la tripa allá. Los chinchurines, siempre me gustó. Está buenísimo. Me recuerda un poco el gusto al ceviche, y los condimentos que le ponen a la cara a comida. Le ponen cebolla, cilantro, limón. Y vos, amor. Y el pollo. Todo muy rico. ¿Rico? Sí. Esa cosa que pusieron parece un guillado un poco, me gusta. ¿Sabes qué? Es mondongo. ¿Es mondongo? Sí. Y el arroz y ensalada. ¿Te gustó el mondongo? No lo sentí. Bueno, Joan, ahí vos te pediste un... Un choclo. Un choclo. Un choclo con queso y mayonesa asado. Y un pinche pollo. ¿Y un pinche? Ajá. ¿También muy típico acá esto? Sí, sí, en la Sierra, en la costa, bien típico. Pinche que viene pollo, salchicha... Pollo, salchicha... Le pueden poner una papa maduro, por ahí una cebolla asada. ¿Y eso verde qué es? Y esto... Chimichurri. Nuestra vecina es de chimichurri. ¿Tienen chimichurri también? Ah, sí. No fue el de Argentina, pero sí. ¿Qué? Me pareció gracioso el nombre, porque en México pinche es otra cosa. Nada, pinche. Pinche güey le dicen. Ah, pinche con o, mi amor. Pinche con o. Oh, sí, está bueno. ¿Está bueno, Joan? Es riquísimo. Los choclos de la Sierra son excelentes. Ah, esa salchicha es diferente acá. Sí, es como un chorizo, un choricillo. Está rico. Tiene el gustito de la grasita adentro. Muy bueno, che. Y a ver, pinche, le voy a probar el chimichurri. Qué suave el pollo. Se deshace. Buenísimo. 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 Gracias.